La misión fue exitosa, el objetivo está destruido, les dimos otra paliza a nuestros enemigos. ¡Capturar y proteger! ¡Capture el territorio y no dejen acercarse a los invasores de la ISA! ¡Deben aguantar! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡La victoria es nuestra! Les dimos una lección a los perros de la ISA Buscar y destruir Defiendan el área objetivo y desactiven los explosivos colocados por el enemigo ¡Muerte a los enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Pronto se acabará el tiempo! ¡Quedan 60 segundos! ¡Suscríbete! 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 ¡Defiendan el objetivo con la vida! ¡En nombre de Helgan! ¡Fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor de cadáveres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!